Bueno, en primer lugar tengo que decir, además, sinceramente, que desde este concejal no ha habido ninguna intención, pero ninguna, ni desde este concejal, ni de mis compañeros de concejalía, de retrasar el pliego de autobuses y la adjudicación del pliego para meterlo en periodo electoral, para presentar los autobuses en pliego electoral. Todo lo contrario, por lo menos desde mi parte, lo que ha habido ha sido mucho nerviosismo, mucha aceleración, intentar solucionar esto cuanto antes. Gracias. Nosotros sí que queríamos hacer una serie de valoraciones al respecto. La primera es que cuando vengan los autobuses nuevos, pues seguramente ya tengan tres años de retraso desde que caducase el anterior contrato. Creo que eso, bueno, esa cifra, ese tiempo ya lo dice todo, de que algo no se ha hecho bien porque se tenía que haber trabajado mucho antes y de otra forma para haber tenido estos autobuses nuevos antes. Y nosotros sí que lamentamos un poco la falta de participación que ha habido. No solo de los grupos políticos, que evidentemente, bueno, pues tuvimos unas conversaciones, pero se nos dejó poco margen de influencia en este pliego. Y además que luego cuando vino aquí, pues no nos quedaba otra que elegir entre aprobar el pliego, bloquearlo y entonces, bueno, pues parecer que no queremos que haya autobuses nuevos, sino que creemos que también este tipo de pliegos, pues deben de, que van a durar tanto tiempo, pues deben de tener mucha más participación de la ciudadanía. Bueno, pues por fin tenemos aquí para aprobar definitivamente la adjudicación de los autobuses. Señor Muñoz Torrero, ¿quién se lo iba a decir? Hace tres años, ¿eh? Que iba a conseguir aprobarlos en este mandato. Enhorabuena. Nosotros vamos a votar a favor, pero vamos a votar a favor no por apoyar al equipo de gobierno, ya se lo adelanto, sino por apoyar con nuestro voto los informes del técnico, del único técnico que tiene este ayuntamiento para elaborar este tipo de pliegos, para estudiar las ofertas y para poder informarnos al resto de corporativos de lo que sucede durante la tramitación del pliego. El único, el único técnico de su departamento. Creo que, de verdad, señor Muñoz Torrero, hay que revisar esa composición, ese organigrama que tiene usted en su departamento, conseguir más medios humanos para su concejalía. Y, bueno, yo creo que ya que ha llegado aquí, hasta aquí, y ya ha conseguido aprobar los autobuses, pues, y tiene tanto retraso en todo lo demás, a lo mejor es hora de que dé un paso a un lado y deje a otro compañero que se haga cargo de esta concejalía, que, como usted se ha dado cuenta, necesita dedicar más tiempo del que usted puede dedicar. Esto no es más que la clara manifestación de una falta de eficacia, evidentemente, pero, al final, todos estos retrasos en el proceso se han convertido, para la renovación del transporte público, en una herramienta que seguramente van a utilizar para la próxima campaña electoral. Es decir, que, al final, las malas condiciones en que se encuentran los autobuses y todas las averías y las reclamaciones que a diario tenemos que sufrir todos, pues, al final, las pagamos los usuarios, las pagan los conductores de los autobuses, pero ustedes van a procurar tenerlos listos para las próximas elecciones municipales. Se ve que, en su momento, no era una prioridad, pero ahora han entrado las prisas.